Eso nos ayuda mucho para nosotros como organización porque nosotros representamos 146 socios que son pequeños productores que con la compra de ustedes, con la ayuda de ustedes, los únicos beneficiados son los productores que están allá esperando que nosotros podamos vender el producto. Como lo dice el presidente de la Asociación de Productores del Águila de Pejiballe en Pérez Celedón Alexander Berrocal, la realización de las ferias de venta de frijol son muy importantes para comercializar sus productos. Y es que Azopro del Águila fue una de las cuatro organizaciones quienes vendieron granos este miércoles en la tercera feria, organizada por el Consejo Nacional de Producción en la capital. También estuvieron presentes Azopro Incocha, Azopro Concepción de Pilas y el Seproma El Progreso. Muchas personas se acercaron a comprar el producto. Si me sacan, ponemos lo nuestro, lo nuestro es pura calidad. Y me di el anuncio por la televisión y quise venir a probar para ver la producción del fútbol de Pérez Celedón. Tiempo he tenido la emoción de que hay que ayudar al agricultor en muchas cosas, porque es un producto de primera, lo recomendamos a toda la gente, no solamente a los, sino a todas las mesetas centrales que ayudemos y compremos calidad. Los puntos de venta fueron el Parque Central de Alajuela, el Instituto Costaricense de Electricidad en Sabana Norte, el Banco Central de Costa Rica en San José Centro, el Parque de las Garantías Sociales también en San José Centro y el Instituto Nacional de Seguros en el parqueo al costado oeste. El Parque de la Ciudad 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 de la Ci